¡Aplausos! Contra cultura de los sesenta, flores dispuestas contra la guerra Rebeldía a lo establecido, utopía y sueños prohibidos El recuerdo del verano del sesenta y nueve Desde Woodstock los relojes no se mueven Janis, Joe Flynn y tu garganta con canciones de colores Jimmy Hendrix y tu guitarra que incendiabas de emociones ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el trebol la que te da fuerzas pa' seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? Es una forma de vivir Cinco de liabe, estilo de vida, amor libre y ecología Vagabundo sin mirar atrás, que este mundo lo queremos cambiar El legado del verano del amor Optimismo, vestimenta, paz y rock Los coquers, Santana, Aracrides, Richie, Cayden, Libertad Los dos, los culos, los roll y los twitter Tardín secreto de la puerta de atrás ¡Vamos allá! ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el trebol la que te da fuerzas pa' seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? Es una forma de vivir Todos somos polvo de estrella Acampando en el barro dejando huella Una siesta al desnudo entre amapola Y en el cielo en vez de balas mariposas, mariposas ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el trebol la que te da fuerzas pa' seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? Es una forma de vivir ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!